El Pluriparla ha sido pensado como una actividad de extensión en donde la gente de Río Cuarto pueda participar y conversar en distintas lenguas como el inglés, el francés, italiano, portugués y alemán que al mismo tiempo son lenguas que se estudian en la carrera de la Tecnicatura en Lenguas y que como no había un lugar o un espacio extra académico en donde se pueda conversar en estas lenguas, bueno, surgió esta actividad que se realiza en el Andino para conversar en distintos idiomas que a la gente le guste. ¿Cuáles son los participantes interesados en estos encuentros? El evento es abierto para todo público, van desde personas de distintas instituciones que estudian lenguas o gente que ha aprendido en la escuela, en su casa, por interés propio y que tenga ganas de poner en práctica los idiomas, así que es abierto para todo público. Desde la Tecnicatura en Lenguas nos encontramos nosotros en las distintas mesas moderando y acompañando a las personas, brindándoles actividades, juegos para hacer y distintos temas para hablar y para justamente impulsar estas conversaciones y esta actividad de hablar en distintos idiomas. ¿Quedan algunos encuentros todavía donde la gente se pueda sumar? Sí, ya hemos realizado dos y quedan otros dos más. El 16 de octubre es el próximo y va a haber otro en noviembre que es el tercer miércoles de noviembre. No sé exactamente el día en este momento, pero es el tercer miércoles de noviembre.